Hola amigos, bienvenidos a un vídeo más. Hoy les vamos a traer el diseño de un retiro espiritual. Todo comenzó con la llegada de Sandra, que nos pidió el diseño de un retiro espiritual. Quería seis cabañas alrededor de un lugar de reunión. La idea era de que en cada cabaña se pudieran alojar cuatro personas y que sea lo suficientemente pequeña como para no tener que gastar demasiado en cada una de las cabañas. La superficie de cada cabaña es de 30 metros cuadrados. Algo increíble de este retiro espiritual es que se encuentra en un lugar desértico, lejos de todo tipo de población. Por lo que nuestro primer pensamiento fue crear una pequeña plaza central verde en medio de un lugar desértico. Se pensó que el estacionamiento esté lejos del lugar de las cabañas para que no afecte el ruido que pueda llegar a ver. Sandra nos pidió que las cabañas que estén alrededor de este patio central tengan una gran ventana mirando al centro de esta composición. La idea de generar una gran ventana también era para que se pueda utilizar la mayor cantidad de luz natural y el menor consumo de energía eléctrica. Sandra lo único que nos pidió es que las cabañas estén alrededor de una fogata. Así que nosotros conceptualizamos ese pedido y lo convertimos en un hexágono, en donde todas las cabañas están mirando la fogata, que es el punto de reunión. Sandra nos pidió que en cada una de las cabañas pudieran alojarse al menos cuatro personas. Así que en el interior de las cabañas tuvimos que diseñar cuatro literas que tengan un espacio privado para cada persona que se quede en el lugar. Bueno, para la estructura formal de la composición general nos basamos en la estructura de una flor, en donde seis rectángulos serían los pétalos y el acceso a este complejo sería el tallo. Y el lugar central en donde se encuentra la fogata es el punto de reunión. La estructura formal de cada cabaña está compuesta por dos rectángulos, un rectángulo general y otro rectángulo que es el espacio de baña, en donde encontramos una ducha, un inodoro y un lavamanos. A continuación tenemos la cocina, que tiene heladera, tiene un mueble bajo mesada, tiene una alacena y en la mesada encontramos una bacha y una nafa. El acceso a la vivienda divide el espacio de cocina con el espacio de dormitorio y comedor. El espacio de dormitorio está en relación directa con el estar comedor, que a su vez, a través de una gran ventana, está en conexión con el patio central. Bueno, la circulación de esta pequeña vivienda es muy sencilla. Una vez que ingresamos a la vivienda por el acceso principal, encontramos a mano derecha la cocina y el baño y a mano izquierda encontramos el área de literas y de comedor. Como Sandra nos pidió que la vivienda sea sencilla y económica, los materiales utilizados fueron una estructura de madera para el techo y para las paredes simplemente lo que pilló a la vista. Bueno, espero que te haya gustado este video. Nosotros disfrutamos mucho haciendo este diseño. Es increíble que hayamos podido transmitir lo que Sandra tenía ella en mente. Y si te sentís identificado con este diseño. En la descripción del video te vamos a dejar el plano en PDF para que puedas descargar. Acordate que si te gustó este video, nos gustaría que te suscribas y que nos dejes algún comentario, porque vamos a seguir subiendo muchos más procesos de diseño. Muchas gracias por llegar hasta acá y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!